He encontrado este video en las redes sociales mi gente El video está etiquetado como Una persona que está cantándole a Dios En una iglesia evangélica Este video que ustedes ven aquí De esta persona que ustedes ven aquí Realmente Muchas veces nosotros el pueblo de Dios Somos engañados ¿Por qué? Porque creemos todo lo que vemos en internet Solamente porque Facebook lo dice Porque Google lo dice No, la cosa no es así Nosotros tenemos que investigar Inmediatamente yo vi este video ¿Qué hice? Me puse a investigar ¿De dónde viene esta persona? ¿Qué iglesia sería esta A la que ella está ministrando en esa noche? Resulta que ella no es cristiana Ni eso que está ahí Es una iglesia evangélica Ese es uno de sus conciertos Ella es una cantante sudafricana Llamada Kelly Kuma Esta es una joven Que en Sudáfrica es muy conocida Aunque de este lado del mundo No sé si es muy conocida Pero seguro que ahora va a ser conocida Con este video Ha sido compartido más de 51 mil veces Y tiene muchísimos comentarios Ahora bien Ella no es cristiana Ella estaba en uno de sus conciertos Y en ese momento Ella sintió De cantar esa canción Cristiana O de ministrar En ese momento ¿Por qué? Porque Dios está tratando Con su vida Porque ella ha sido una persona Que ha sufrido mucho De hecho en el 2004 Le asesinaron en su hogar A su esposo Pero muchas veces Nosotros no nos enfocamos En lo que tenemos que enfocarnos En pensar ¿Qué persona es? ¿De dónde viene? No, seguido decimos Ay, pero ¿qué iglesia es esa? Es limpio No, ella ni siquiera es cristiana Pero una persona Que necesita de Dios Es una persona Con la que Dios Está trabajando Lo que tenemos que hacer Es orar por esta persona Que Dios está tratando Con ella En su corazón Yo conozco mucha gente Mucha gente Que está en los medios De comunicación Mucha gente Que es artista Que en algún momento Dado de su vida Seguieron a Dios Pero se apartaron Del camino Y Dios sigue tratando Con ustedes Dios sigue amándolos Así que si Dios Te está llamando Así como a esta joven No rehúse su llamado Porque tú Mejor que nadie Sabe Que este mundo Por más que la gente Te vea feliz Por más que la gente Te vea contento No deja nada bueno Porque aún ella Con su potencial Con su dinero Con su carrera No es feliz Porque ella Y tú también Necesitas a Jesús Dios le bendiga mucho Ya ustedes saben Seguimos en contacto